Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy, como pudieron leer en el título del video, les traigo la cajita Boxy Charm Premium. Y les voy a contar la breve historia de cómo sucedió que tengo esta cajita con esta suscripción. Según yo, en el mes de junio recibí la cajita del mes de junio, pero decidí ya no hacer videos porque me vino un desgano de ya no hacer videos por el momento. Entonces, decidí cancelar la suscripción. ¿Y qué pasó? No la cancelaron por una confusión un poco extraña. Creo que mi cajita del mes de julio venía en camino y yo me quedé como, ¿qué? ¿qué pasó? Entonces, averigüé y pues ahí vimos la confusión de qué fue lo que pasó. Y bueno, ya quedó así. Y para todo esto, yo no hice mi elección, ya no hice nada porque según yo, yo ya no iba a tener cajita Boxy Charm del mes de julio. Entonces, sucedió que me puse a ver un día en la noche a ver qué me iba a venir en la cajita del mes de julio porque no tenía ni idea porque según yo ya no la iba a tener. Entonces, viendo los videos, me aparece que en la cajita Boxy Charm Premium del mes de julio, Anastasia Beverly Hills con Norvina iban a tener una colaboración con la Boxy Charm. Que todos los productos del mes de julio de la Boxy Charm Premium iban a venir de Anastasia de Beverly Hills con Norvina. Entonces, me emocioné muchísimo porque ya les he dicho en muchas ocasiones que a mí me gusta ahorrar en maquillaje. A mí me parece una muy buena opción para tener productos de Anastasia de Beverly Hills por el precio de $35 dólares más los impuestos que me vienen saliendo como aproximadamente en $37 dólares. Entonces dije, esta es mi oportunidad para poder tener productos de Anastasia y a un muy buen precio porque solo la paleta que venía allí vale $60 dólares. Y yo pagué $37 por la cajita. Estuve haciendo el maquillaje que traigo ahora, lo realicé con los productos que venían en la cajita. Así que yo ya los abrí, ya me adelanté y ahora les voy a mostrar los productos. Qué bonita viene la caja morado con mariposas. Saben que a Norvina le encanta el color morado con las mariposas. Eso hace una distinción en ella. Y dice Norvina por Anastasia Beverly Hills y acá dice Boxy Charm. Y vean qué bonito. Venía así, con esta decoración. Y venían todos los productos así, tal cual. Está súper bonita la presentación. Esta paletita tiene un precio de $60 dólares. Trae un espejo bastante grande y vean los colores. Está hermoso. El segundo producto que me estuvo llegando es este labial líquido que me llegó en el tono Ashton. Es un labial muy lindo. Yo me lo estuve aplicando, pero me lo quité porque no combinaba con el maquillaje. Y está hermoso. Y acá me puse un poquito para que pudieran verlo. Pero es exactamente como está aquí en la botellita. Con los labios se puede ver un poquito más café. Tiene un precio de $20 dólares. El tercer producto es este iluminador. En el tono Vegas. No sé si se puede ver acá, pero es el tono Vegas. Es un iluminador en polvo. Acá se puede ver. Lo traigo acá. Me puse bien poquito. Tiene un precio de $25 dólares. Vean qué bonito el empaque. Y acá está. Es un polvito. Muy finito. El color está hermoso. Me encantó. Cuarto producto. Me estuvo llegando esta crema con color y esa prueba de agua. Y acá dice que es full pigmentación. Es ideal para usarla como sombra o como delineador. O para hacer un look ahumado o oscuro. O utilizarlo como base oscura. Pero más como delineador, me imagino. Está muy bonito. Y lo que me encanta es que esa prueba de agua. Esta pomada tiene un precio de $18 dólares. El quinto producto es este polvo translúcido para sellar el maquillaje. Su caja está súper bonita. Acá. Vean. Me se refleja como un espejo. El polvito es súper finito. Y este también lo estuve utilizando. Y vean qué bonita deja la piel como de porcelana. Deja un acabado súper bonito. No se ve todo polvoso o pesado o acartonado el maquillaje. Se ve bastante bonito el acabado que me dio una mínima cantidad. Y está muy hermoso. Hermoso. Este polvo me encanta. Pero sí está algo caro. Y es que cuesta $38 dólares. Pero está... ¿Qué voy a hacer cuando se me acaben estos productos? Eso es lo que estoy pensando. ¿Qué voy a hacer? Y el sexto y último producto que me llegó fue el lápiz para cejas triangular. Viene así. De este lado trae su cepillo. Está así. Para peinar las cejas. Muy bonito. Y del otro lado trae el lápiz triangular. Este lápiz es el que traigo ahora. Es en el tono Ebony. Y les voy a decir que en la cajita se ve como un cafecito. Como un expreso. Como un café. Acá. Yo creo que sí se ve en la cámara. Se puede ver que es un café. Pero la sorpresa es que es bastante oscuro. Casi como un negro. Acá me estoy poniendo un poquito para que vean. Es como un negro. Honestamente. Me quedé bien sorprendida. Porque es como un... Se ve más oscuro en persona. Que en la pantalla lo veo un poco café. Casi como el acá. Un poco más oscuro. Pero sí en persona se ve más negro. Yo acá lo veo como negro. Y acá se ve como café oscuro. ¿Qué me aconseja? Me quedo con la básica. Me desuscribo de la básica. Y me quedo con la premium. O me quedo con la premium. Y me quedo con la boxilux. O me desuscribo de las tres. O me quedo con las tres. ¿Qué me aconsejan ustedes? Si les gustó este video. No se olviden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Regalarme un me gusta. Y compartir este video. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver. Bye.